¡No te soñé el corazón! ¡No te soñé el corazón! ¡Venga Manuel! ¡No te soñé el아요 Star! ¡No te soñé el corazón! ¡No te soñé el corazón Y un rimón Sin saber si un día el sol ¿Quién le haría otros colores? Otros colores Otros colores Un día el sol no lo renzó. Y se respetó un día sentir su latín como un tambor, y el amor de muy adentro, como un avento de sentimiento. Un día el sol no lo renzó, como un tambor, como un tambor. Él no se sentía un cambio, se volvió en un sasún, y ella creó que los colores no eran amores que los colores. Mi corazón, mi propósito, mi propósito, mi corazón, mi propósito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!